hola que tal yo soy el doctor Guillermo Álvarez de endovariatic.com y bienvenidos a otro episodio más de nuestras preguntas frecuentes y el día de hoy vamos a hablar de algo obviamente muy frecuente que es que son los moretones que son los hematomas después de la cirugía ahora bien vamos a dividir esto en dos número uno los moretones o hematomas que salen inmediatamente después de cirugía y los que salen meses después seis ocho meses o años después son muy diferentes el primer tipo que es debido a la cirugía a la agresión de la cirugía a las incisiones de la cirugía bueno esto es debido porque nosotros nosotros no abrimos en canal no abrimos no hacemos una incisión grande la cirugía está hecha a través de la paroscopía que son incisiones muy pequeñas nosotros simplemente cortamos la piel del abdomen y entramos puncionamos este entramos con unos objetos punzantes a través de las de las capas del abdomen así que nosotros no estamos viendo que hay más allá de la piel y al puncionar pudiéramos pegarle o darle o romper un pequeño vaso sanguíneo llámese una arteria llámese una vena que pudiera favorecer este moretón o este hematoma posquirúrgico después de la cirugía que el paciente a la hora de salir del hospital o a las pocas horas después de la cirugía puede verse este este moretón este hematoma ahora bien esto es muy notorio en la gente que tiene una test muy blanca una piel muy blanca y es importante mencionarlo inmediatamente al cirujano para valorar si casi siempre esos hematomas los dejamos así como están y con el tiempo en las siguientes semanas seis ocho semanas esto va desapareciendo y ese moretón por sea moretón porque tiene ese color morado este hematoma va a ir tornándose más verdoso para posteriormente tornarse más amarillento y para posteriormente desaparecer verdad que es es él es lo natural del hematoma ahora bien la gran mayoría de esos hematomas se pueden manejar conservadoramente hay algunos que si tenga tengamos que abrirle la incisión abrir nuevamente esa cortadita que ya habíamos hecho para que drene esa sangre que esté acumulada y este y liberar ese hematoma ahora vamos a hablar de los hematomas que salen después que salen meses después ocho meses un año dos años ahora hay varios años después porque pueden causarse estos hematomas bueno la causa principal es que el paciente pudiera estar tomando y no tenga registrado un medicamento lo más común es un medicamento para el dolor que caen en la familia de los antiinflamatorios no esteroideos los famosos aines que ya hemos hecho varios vídeos en el pasado y estos aines tienen esa facilidad de ser antiagregante plaquetario que puedan favorecer un hematoma si uno se pega muy fácilmente en algún sitio del cuerpo esa es una de las causas más comunes ahora la otra que es por lo cual estamos aquí es después de cirugía obesidad donde el paciente empieza a bajar muchísimo de peso donde el paciente empieza a eliminar grasa corporal hay una capa abajo de la piel que sigue que es el tejido celular subcutáneo esa grasa de grasa esa capita de grasa esa capa va adelgazándose y obviamente va a ser más fácil que a la hora que se usted se da un golpe pueda llegar más fácilmente a un vaso sanguíneo a una arteria aún aún a una vena y cause más fácilmente estos moretones o estos hematomas eso es una causa muy común en el paciente que tuvo cirugía obesidad y empieza con esos moretones meses o años después sin embargo es bien importante estar tomando sus suplementos porque hay ciertas vitaminas deficiencias de vitaminas que pudieran causar o favorecer hematomas también como son la deficiencia de vitamina c o la deficiencia de vitamina k y luego también existe el exceso por ejemplo de la vitamina a que pudiera favorecer también a los moretones o estos estos hematomas así que estas son algunas causas lo más común y obviamente lo que siempre le recomiendo toque en base con su cirujano con su doctor para que los oriente tome sus suplementos alerta si usted está agregó algún medicamento no le dijo a su doctor qué tipo de medicamento es o qué tipo de suplemento es para saber qué es lo que está sucediendo en su cuerpo espero que sea utilidad yo soy el doctor con el doctor guillermo alvarez de endovariate.com y nos vemos en el siguiente episodio